¡Hola! 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 ¡Bienvenidos a Bleach Brave Souls! Y vamos a analizar primero este banner este, no sé si lo voy a analizar, si queréis lo digo por encima. Si queréis a Yin-Yang, tirad, pero si no, pues no hace falta. La verdad es que Sakara Izuru es un 25% de NAD y Momo no es tan decente a día de hoy. Bien, vamos a analizar este banner nuevo. Por fin analizo un banner, madre mía, Carrie, ¿qué hacías? Que no analizabas, ¿pero qué te pasaba? Pues que como estaba al 6%, no veía necesario analizar otros banners que al fin y al cabo la gente no iba a tirar. Vamos a analizar una Killer Selection y aquí tenéis vuestro queridísimo y tan esperado, lo digo porque mucha gente me ha dicho ¿Cuándo va a salir Fulbring Ichigo? Pues ya ha salido. Vamos a analizarlo un poco así por encima. Tenemos Kayen, 25% de SAV, Shinji, 25% de SAV, Ichigo, 20% de SAV y uno de los mejores personajes de la técnica especial del juego. Y Shin, 25% de NAD y Rukia, 14% de Strong Attack Recharge. El único que no gana un bonus en su link es Ichigo. Por lo tanto hace que este banner sí que sea bastante asequible. Accesibles son todos. Sí que es bastante asequible puesto que, aunque no saquéis a Fulbring Ichigo, si es que no lo tenéis, podéis sacar un link boosteado. ¿Qué quiere decir esto? Pues en vez de SAV 20, SAV 25. Lo cual mola mucho. Todos tienen el mismo killer, lo cual pues está bien, es hollow, por lo tanto en el co-op sirve bastante bien. Pero bueno, vamos a analizarlo un poco por encima y el primero que tenemos es Ichigo, de los Teichen. Ya os digo, uno de los mejores técnicos del juego. Ya lleva bastante tiempo, pero sigue siendo de los más bestias. Personaje de Tributo Technique, 792 de Stamina, 543 de Ataque, 304 de Defensa y 270 de Focus y 659 de Especial. Haciendo lo que su Especial sea de 721, lo cual no está nada mal. Killer Hollow, como decíamos, su Especial no hace nada y su link es Strong Attack Damage 20%. Sus skills son Long Reacts, que aumenta el rango de los ataques normales. Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Devastation, que aumenta el daño del especial. Weekend Attack, que añade un debuffo que disminuye el ataque del enemigo. Y Sprinter, que incrementa el número de saltos. Vamos a analizarlo. ¿Dónde está aquí? Where are the gameplay? Aquí. Yo os digo, sigue siendo de los mejores personajes del juego y de los que mejores limpia. Ahora, puesto que los Strongs son súper rápidos, al igual que el Toshiro de la Guerra de los Mil Años. Y hace un buen número de hits. Si veis aquí, ataques normales. Pega muy rápido. Primer Strong. Segundo Strong. Y tercer Strong. Si os fijáis, le doy el botón, clic y se activa. Súper rápido. Aparte de que es súper bonito de especial. Vamos, no ha podido activar el segundo. Pega muy bien. Y si queréis tirar, os recomiendo ir a por el Ichigo Full Bling, pero no gastar muchos Orbes. Me he adelantado, pero bueno. Ahí están mis conclusiones básicas. Shinji de Lost Age. Un personaje que no se usa. No sé por qué no se usa. La gente no lo usa. Y es muy bueno. Tiene muy buenos hits. Y encima pega bastante duro, puesto que tiene 25% de sub. Personaje de tributo. En este caso voy a decir lo que más destaca. Su stamina son 1034, lo cual está muy bien. Y su especial son 696. No llega a 700, pero tranquilos. Es muy parecido a Gim. No es tan rápido, pero sí que pega muy, 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 muy fuerte. Killer Hollow, su especial no hace nada. Su link es Strong Attack Damage 25%. Y sus skills son Long Reage, que aumenta el rango de los ataques normales. Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales. Havok, que aumenta el rango de los ataques fuertes. Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Devastation, que aumenta el daño del especial. Y Sprinter, que incrementa el número de saltos. Vamos a buscar aquí. Singi. Vamos a volver a analizarlo. Ataques normales. Primer Strong. Y segundo Strong. Como digo, pega en un área alrededor suya. Y el tercer Strong es lo más espectacular, fijaos. Pega muy duro. Lo más llamativo es que no mete efectos de estado. Es muy raro. De hecho, su especial no mete Confusion. Es lo que sería más normal en este Singi. Por su lado, cae y esas historias. Pero no lo hace. Bien, el siguiente personaje que vamos a analizar es... Isshin. Kurosaki Isshin. Es un personaje que lo sacaron. A la gente le volaba. Pero luego resulta que es un... Que era Speed. ¿Qué pasa con Speed? Que tenemos a Kodpachi. Entonces, este personaje se suele utilizar más de Link. Aunque pega muy bien. Lo malo es que es un NAD. Si fuese un Sat, sí que se utilizaría bastante. Pero puesto que es un NAD, pues se utiliza de Link para Kodpachi. Lamentablemente. Porque es un personaje bastante decente. 1047 de estamina. Y 743 de ataque. Lo cual le hace un ataque muy alto. Killer Hollow. Su especial no hace nada. Su link, como digo, es NAD. 25%. Y sus skills son Long Riach. Que aumenta el rango de los ataques normales. Bruiser. Que aumenta el daño. De los ataques normales, un 50%. Esto es importante. Aumenta... O sea, por 1.5 los ataques normales. Lo cual está muy bien. Berserker. Que aumenta el daño de los ataques fuertes. Devastation. Que aumenta el daño del especial. Y Spinter. Que incrementa el número de saltos. Y vamos a buscar a Isin. Vamos a darle al Test Play. A ver... Primer Strong. Bueno, bueno. Se parecen a los... A los Kenpachi. Son lo suficientemente lentos. Para que te den la sensación. De que te está dando una buena hostia. ¿Veis? Son... Son muy rápidos. Pero la animación... Es como muy lenta. Entonces parece que te esté pegando bien. Strong. Otro Strong. Y el especial. Aunque lo haga en línea recta. Es en ar alrededor suyo. Lo cual está muy interesante. Bien. Vamos a analizar ahora que nos toca. Roquea. Roquea, 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 roquea. No. Nos toca a Kayen. Ahora ya pasamos de personajes E a personajes menos... De personajes buenos a personajes menos buenos. Tenemos a Kayen. Lo que más destaca es... Nada. No pasa de los 700 de ningún stat. De hecho, es un personaje orientado más al especial. Y su especial no pasa de 650. Lo cual lo hace bastante... Bastante pobre. 665 de ataque está bien para esta clase de personajes. 988 de estamina. Por debajo de 1000. Pero bueno, tenemos su especial que no hace nada. Y su link es Strong Attack. Da más de un 25%. En cuanto a sus skills... Long Riach que aumenta el rango. De los ataques normales... Bruiser que aumenta el daño. De los ataques normales... Havok que aumenta el rango. De los ataques fuertes... Berserker que aumenta el daño. De los ataques fuertes... Sprinter que incrementa el número de saltos. Y... Y Bombarmen que aumenta el número de hits que hace el especial. Bien, vamos a analizarlo. Ya os digo, es un personaje sin frenzy. Lo cual no es interesante. De hecho, este personaje normalmente se buscaba... Por el simple hecho de ponérselo de link... A Ginn... Cuando Ginn estaba absolutamente roto. Bien, sus ataques normales... Pues... No son nada del otro mundo. Primer Strong. Segundo Strong es un Vortex. Y tercer Strong. Esta vez no ha petado la morda. Está... Está decente... Pero no es un personaje que vaya a disfrutar. Sí que es cierto que tiene buen Warbrick. Pero no es algo que digas... Dios mío, es un... Es un dios. No, no es un dios. De hecho, se suele utilizar de link. Que es... Es triste cómo acaban los personajes. Pero tened en cuenta que si no hay personajes que se usen de link... Mal va el juego. Hay personajes que tienen que tener ese sacrificio. Aunque sean viejos. Normalmente, pues estos personajes pues dan... Este... Da un 20% de 600... De 630 de especial. Lo cual no es tan top... Como puede ser algún personaje de más de 700. Pero sí que es algo decente. Y sobre todo porque es un link de 25%. Bien, vamos a terminar con Rukia. Versión de los Tichen. Esto ya os digo que es un link segurísimo. No lo vais a utilizar prácticamente nunca. Aunque os habla quien tiene sus tres links subidos al menos al nivel 5. Algunos está subido al nivel 8. Porque me gustaba mucho el personaje y no tenía ningún especial power. Ahora ya pienso y digo... Coño, pues todas las posiciones que he gastado las podía utilizar en otro personaje para poner a esta de link. Pero bueno, ahí está. Personaje de tributo power. 1005 de estamina. Lo cual está mejor que Cayen. Y 655 de especial. Lo cual la hace... Un especial ya más decente que Cayen. Porque al fin y al cabo... 655 no es lo mismo que 630. Y con 650 ya puedes jugar un poco más al especial. Aunque no tenga frenzy. Entonces pues esta mujer... Pues podéis jugar un poco. Killer Hollow. Su especial congela. De hecho congela creo que con todo si no recuerdo mal. Su link es Strong Attack Recharge de 14%. Como he comentado antes. Y sus skills son Long Reacts que aumenta el rango. De los ataques normales. Bruiser que aumenta el daño. De los ataques normales. Berserker que aumenta el daño. De los ataques fuertes. Un 40%. Lo cual está bastante bien. Devastation que aumenta el daño. De la especial. Debilitator que aumenta la duración de los efectos alterados. En este caso como he comentado. Congela con bastante. Y Sprinter que incrementa el número de saltos. Y vamos a analizarla. A ver si no peta el emulador. Vosotros no veréis que pete el emulador. Porque voy a recortar esas partes. Pero me ha petado el emulador por tercera vez. En lo que llevamos de vídeo. Así que. Vamos a ver. No congela con todo. Congela solo con los Strongs y el especial. Primero Strong. Pega una patata. Y congela. Está chulo. Segundo Strong. Un área alrededor suya. Y tercer Strong. El paseíto. Está bien de Link. También está bien de personaje. No pega muy rápido. Y no tiene friendfit. Pero. Pero. Pero se puede. Es usable. Madre mía. Pues no tengo que editar yo el vídeo ahora. Bien. Opiniones finales del banner. Es un banner decente. Como os he dicho al principio del vídeo. Os lo voy a repetir. Tirad por el Ichigo Fulbring. Si ya tenéis el Ichigo Fulbring. No tiréis. No hace falta. Es un banner de un 3%. Por lo tanto. La probabilidad para. Sacar un personaje. 5 estrellas que queramos. Es de 0,6%. Tirad por el Ichigo Fulbring. Si da la casualidad que os toca. A alguno de los otros personajes. Eso que ganáis. Porque es un Link de. Busteado. Por lo tanto es. Bien. Pero Ichigo Fulbring es la razón por la que tirar al banner. Yo tiraría. No tiraría. Yo. A ver. Os estoy diciendo tirar por el Ichigo Fulbring. Pero. Sinceramente os digo que no tiréis. Puesto que en. Dos días. Estamos a día 26. En dos días sale el banner de fin de mes. De otro 6%. Entonces. Los orbes que os han sobrado. De los banners de las películas. Pues tiradlo. En el banner de fin de mes. Que viene el Yamamoto. Kaname. Y Mayuri. Y a ver que tal. Dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. No. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along. And if I ever need someone to come along. And if I ever need someone to come along. And if I ever need someone to come along.